La noche huele a tabaco y chanel, vestiditos que no usan recién, tatuajitos que te adornan la piel, llama a su amiga el cel. Amiga vamos a salir, la amiga dice que sí, le pregunta que si el novio va y se echa a reír y le dice así, con el pa' qué, si a mí él no me deja ni ser, así que con el pa' qué, yo solita la paso muy bien, así que con el pa' qué, que pesar que pereza con el amiga, con el pa' qué, con el pa' qué, si a mí él no me deja ni ser. Carterita, noche vestidito, de encaje y cortito, pa' que se marque el tatuaje y el aroma que lleva en la piel, se llama solterita de coco chanel, y ahí va, la tienen que mirar, porque ya está como tiene que estar, sabe que el novio no puede llevar a la disco porque después se la quieren montar, sabe que está rica y bella, es del ghetto, pero con un fucking flow de yeya, con aquella, cuido que te estrella, tiene novio, no lo enseña, mueve como Cataleya y es la máxima de máximas, tu novio quiere ir, dile que esto no es como él piensa, es la máxima de máximas, que le baje dos y que se salga de esa. Con el pa' qué, con el pa' qué, si a mí él no me deja ni ser, así que con el pa' qué, yo solita la paso muy bien, así que con el pa' qué, que pesar, que pereza con él, amiga, con el pa' qué, si a mí él no me deja ni ser, no hay pasarela, pero esa modelito tiene su en el swing, es la avanzada, rotando el ring, a puñas clean, danza el queen y una guagua que tiene más de in Berlin, ella no es una corriente, ella tiene novio, pero de su novio no depende, porque ella es independiente, son de esas empresarias bonitas y bien inteligentes. Con el pa' qué, con el pa' qué, si a mí él no me deja ni ser, así que con el pa' qué, yo solita la paso muy bien, así que con el pa' qué, que pesar, que pereza con él, amiga, con el pa' qué, si a mí él no me deja ni ser, se dice que ella quiere salir, él se vista atrás que él también quiere ir, ella no mira ni se ras como así, te doy tu espacio, tú también dámelo a mí, yo soy 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 yo Con él pa' qué, pa' qué, yo solita la paso muy bien Así que con él pa' qué, que pesar que pereza con él Amiga, con él pa' qué, si a mí él no me deja ni ser La Panamá Music, La Chantin, Bosque, To Delivery, DJ Gret Toda la chica del once ideal de la máxima bandera Todos los niños de Dinamarca, sí Con mi sur, mi testimonio Gracias